Mi corazón se derrumba cada noche sobre la paja de un tonto enamorado que acaba en mi torso, encima de las palabras que nunca se dijeron. Enconcharon muerto al Esteban, hoy en la mañana. Lo balearon, parece. ¿Quién es el Esteban? No te dejes, no te dejes, no te dejes. ¿Quién es el Esteban?